¿No? Fíjate, no. A la primera, no, chica, no se acaso. Lo peor no es eso, sino que, ¿cuál es la primera cita? Qué bonito, señor, ¿se acuerda de su primera cita? ¿Dónde fue, se acuerda? ¿Dónde fue, te acuerdas? ¿Dónde fue? Coyoacán. Ah, qué bonito, caminar por Coyoacán. ¿Alguien se acuerda aquí de la primera cita, brother? ¿No? Bueno, pero la primera, ¿verdad? ¿Dónde la llevaste? Sí, lo seguro, ¿eh? El cine, ¿a poco no el cine es bien chido? Porque está oscurito. Puedes abrazarla, ¿no? Aplicas aquel de las palomitas de ese celo, yo, yo, dale. Pero ya que estás ahí a toda madre, ¿a poco no? Hasta tu voz cambia, porque eres bien, mamón. Cuando eres un nubio, eres bien, vamos a ir. Oye, mi amor. ¿Y las chavas cómo son? Mi amor. ¿Hay alguien al lado de nosotros? ¿Cómo son cursitas, viejas? No. ¿Atrás de nosotros hay alguien? No. Y tu respiración, ¿a poco no? Al lado mío no hay nadie. Enfrente no hay nadie. Entonces otra vez fuiste tú, pinche cochina. No, madre. Pero todo cambia, porque luego te casas y ahí está el problema. El problema es ese, porque dicen que las mujeres son como los mosquitos, ¿a poco no? Se levantan, les tiran sus manitas, se tallan sus ojitos y a chingar todo el día. Porque desde que te levantas es impresionante, ¿no? Te va rápido. Es más, el hombre ya es el que se va al espejo así. Gracias. Gracias.